Amigos y amigas, qué alegría contar con ustedes en Comunicación y Vida. Para nosotros es un honor entrar a sus hogares, como tantas veces le dicen a Monseñor y a su servidor. Gracias por su fidelidad. Monseñor. Merece destacarse la fidelidad de nuestra gente, como decimos. Gracias a Dios que hay tanta gente, tantas personas pendientes de nosotros. Por ejemplo, una amiguita tuya, Polo, que me gusta sorprenderte de vez en cuando. ¿Cuál? Miguelina Corona. Ah, Miguelina Corona. Su esposo, me dijo, es fidelísimo, seguidor de Comunicación y Vida. Miguelina Corona, ella te conoce bien a ti. Son como de la zona de Sabana Iglesia. Sabana Iglesia, por ahí. Incluso ella es, creo que, prima del candidato del PRM. Ah, sí. De Luis. De Luis Abinader. De Luis Abinader. Sí, sí, sí. Ella es prima. Es una señora ya madura. Entonces, se expresó muy bien. Y dice que su esposo, ay, 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 ay. Entonces, saludamos con mucho cariño tanto a ella, Miguelina, Miguelina Corona, como su esposo. Y también, aprovecho para saludar a Adelma Peña Mercedes. Adelma Peña es hija de Doña Romana, que cuando yo era seminarista trabajé por el INVI en la independencia en Santo Domingo. Sí. Y entonces, ya, Doña Romana está en un hogar de ancianos, San Francisco de Asís, allá en la avenida Independencia, en Santo Domingo. Y entonces, yo no sabía. Adelma y también su hija Heidi son fijas, fijas de Comunicación y Vida, por lo tanta gente. Entonces, bueno, ahora está enfermo también el único hijo varón de Romana, que les queda bastante joven, una especie de derrame cerebral. Esa familia ha sido bien probada por la enfermedad y las dificultades. Pues, oramos por ellos, por Adelma, por Heidi, Doña Romana, por toda esa familia, de la que conservo tan gratos recuerdos de mis tiempos juveniles. ¿Qué te parece, Polo? Yo no sé tanto. Tú no tienes que saludar a alguna gente. Sí, pero hoy me voy al sur profundo. Estuve comunicándome con la diócesis de Barahona, que hace una semana tuvieron en Villa Jaragua el encuentro de esa diócesis con su obispo, Monseñor Andrés Napoleón. Y entonces estuvieron las 24 parroquias que forman esa diócesis del sur, de la cual usted fue administrador apostólico. Sede plena. Sede plena. Hay que decirle eso a Peyo. Sí. Porque yo dije una vez delante de Monseñor Felipe, administrador apostólico, sede plena. Tenía dificultad. Pero explíquese eso. Ajá, que administrador apostólico sede plena. Sí. Quiere decir que la santa sede está contando con el obispo que no está ahí por una circunstancia. Ok. Y cuando no es sede plena, puede ser que ese hasta se quede ahí. Ok. Pero cuando es... Puede hacer cambio y cosas. No. Por ejemplo, Monseñor Polanco Brito fue arzobispo de Santo Domingo, sede plena. Lo que quiere decir que la santa sede nunca descartó a Monseñor Veras. Ok. A quien lo sustituyó provisionalmente, Monseñor Polanco Brito. Y por eso, yo sustituí a Monseñor Peyo por su enfermedad, y por eso dice administrador apostólico, sede plena. Es decir, está llena la sede, está ocupada. Ok. Sede plena quiere decir eso. Espérese. Y entonces, cuando llamo al obispado, la religiosa que me atendió dijo, ah, pero usted es de comunicación y vida, por la voz, me dijo, y que ve el programa. Pero el nombre es Monseñor, se me ha ido. Pero yo lo traigo. Mira, Polo, tú estás tocando temas sensibles para este humilde servidor. Porque Barahona, yo no puedo quedarme indiferente, no por los ocho meses solo que tú dices, que fueron ocho meses los que me tocó ser administrador. Sí, de plena. Durante la enfermedad de Monseñor. Fello. Fello. Aparte de Baní, yo tenía que viajar todas las semanas, dos días a Barahona, atender allá también. Pero antes de eso, como bien no estamos ni contando anécdotas ni nada, y eso no puede ser que un viejo no haga cuentos, porque se sabe que un viejo es viejo. Polo, tú, por ejemplo, por los cuentos que tú haces, se sabe lo que es. O sea, ya yo califico. Claro, pues es evidente, pero yo cualifico más. Entonces, miren, en mi memoria está, Polo. Que yo la leí. Pero no puedes recordar todo. No, todo, no. Que nosotros teníamos inquietud por el sur, aunque pertenecíamos al Cibao, un grupo de seminaristas, algo había que nos jalaba, nos tiraba para el sur. Por eso, yo llegué a pedirle permiso a Monseñor Roque Adames, que era mi obispo, obispo de Santiago, para que en los veranos, que eran vacaciones largas, tres meses, en vez de venir para el Cibao, me iba para el sur. Así lo hacía Andrés Espinal y otros, Avercio González. Avercio González y yo anduvimos casi todos los campos de Barahona en esa condición. Con permiso del obispo, nos íbamos para allá. Mira, ahí anduvimos, mira, el Peñón, que era el centro de operaciones, ahí estaba el padre Fran de Vale, del Inmaculado Corazón de María, belga, está retirado, supongo que está vivo todavía. Me mantiene tanto a precio que hasta me mandó unos dolaritos de Bélgica a Baní, cuando yo era obispo. Ay, 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 yo lo mencioné incluso en el discurso de toma de posesión, en las palabras de toma de posesión, allá en Baní, lo mencioné a él, Fran de Vale. Pues, Avercio González y un servidor, Avercio González, hermano de Santiago. De Santiago González, periodista y relacionador público del aeropuerto internacional Cibao. Entonces, mira, el Peñón, Fundación, Palo Alto, Jaquimeyes, Canoa, todos esos sitios que están por ahí, que se mencionan mucho, tristemente, con las inundaciones. Usted mencionó Fondo Negro. Las inundaciones, tú fuiste quien lo mencionaste. Sí, a Fondo Negro. Y yo te dije que no. Sí. Cuando las inundaciones, casi todos los años se mencionan, todos esos lugares que yo acabo de referir ahora. Ahora sale en la prensa por todas partes. Montegrande. Los trabajos de la presa de Montegrande, que va a resolver a canalizar toda esa agua para usarlas racionalmente en la irrigación de los terrenos y lo demás. Pues desde ese tiempo, ya tú te puedes imaginar, siendo seminarista, ya andaba todos esos campos. Para allá oí por primera vez la palabra vacá, creo. Ahí fue que yo supe lo que era. Un vacá. Sí. Sí, porque, por ejemplo, Galipote, yo se la oí a un tío mío que fue guardia. Caminó mucho y oyó, porque eso no se usaba en el Cibao. Espérese, yo mencioné... No se usaba en el Cibao. Yo mencioné en esto ya la palabra caballá, y usted me dijo que por el sur no la usa. No, no se conoce. No se conoce. Eso, tú te pones en ridículo. Cada vez que tú dices esa palabra. Caballá. O que tú dices adiós, que tú lo dices mucho. Mucho. Allá gozan con las muelas de atrás. Se ríen. Saben que no se iba a ellos. Cuando oyen, a mí ni se me ocurre. Es difícil que tú me sorprendas a mí, por ejemplo, diciendo, adiós. Es difícil. Será difícil que tú me oigas a mí. Esos 17 años suyo. Porque estoy curado. Se curó para allá. Usted quiere decir que mencionaste temas sensibles, refiriéndote a Barahona, porque, dígame usted, incluso hemos saludado personas de allá de Barahona, de todos esos tiempos. Entonces, pues bien, ya que mencionaste Barahona, ahora me he alegrado leyendo la presa, con los adelantos de los trabajos de la presa de Monte Grande, porque van a hacer solución para una gran zona, una gran área de Barahona, canalizando el agua del río Yaque del Sur, usándola racionalmente para regadío, y luego para que no haya todos los años, yo que vi las marcas en la casa, más grandes que yo, el nivel a donde llegó el agua, marcado en las paredes de las casas. Yo recuerdo, monseñor, porque estuve ligado, bueno, UDECA, la Unión Dominicana de Mis Obras Católicas, y entonces, allá en Tamayo está Radio Enriquillo, mi saludo a sus empleados, a todos los que hacen ese trabajo. El transmisor de Radio Enriquillo, una de esas inundaciones, bueno, cubrió toda la caseta donde estaba, y hubo que cambiar, bueno, todo lo que eso significa, para que tengamos una idea. Una idea, pues entonces nos alegramos, ya otra vez mencionamos aquí, cuando se anunciaron los inicios de los trabajos de la presa de Monte Grande, nos alegramos, pues ahora mucho más. Mucho más. Pasamos a la palabra. Ahora veo yo que tú tienes más fiebre de la cuenta con el... No, no, se me olvidó la palabra, para recogernos. Ah, pues digo, recógete, Polo, que ahora toca la palabra. Bien, pues entonces quiero, ya hemos referido varias veces el Evangelio de San Marcos, hemos tomado varias partes de él, pues ahora en el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos, los 12 primeros versos. Marcos 10, del 1 al 12, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Quiero referirme a eso hoy, y me parece que puede ser muy útil. En aquel tiempo, Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se fue reuniendo gente en el camino y según costumbre los enseñaba. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Miren, que otras veces hemos hecho referencia a lo que acabo de referir. Hay quien pregunta, no porque quiere saber, sino porque quiere lucírsela. Eso se ve mucho en las aulas. Eso se ve en las aulas. Y en los entrevistadores también. Luego se quedan, si tú lo observas, yo que soy curioso, hay gente que hace preguntas en un curso, y después se quedan como esperando que le echen el fresquito. Me la lucí. Me la lucí. Pues entonces, en el Evangelio encontramos eso mismo. Que hay quien viene o a lucírsela delante de Jesús, o a ponerlo a prueba, como es el caso. Una pregunta que no busca conocimiento, sino que es una trampa, a ver si el enemigo cae en ella. Entonces, se acercaron unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. Otras veces dicen, maestro, pero ahora olvidaron hasta la cortesía. Simplemente dijeron, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Y Jesús, como es frecuente, no responde directamente, sino que quiere involucrar al interlocutor. Mira lo importante, son los recursos del maestro. Didácticos. Recursos didácticos. Entonces, llevar al interlocutor a que él mismo se responda. Entonces, en este caso, mucho más, porque lo que estaban era por enredarlo. Entonces, ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio, o un libelo, o acta de repudio. Jesús les dijo, por lo cabezadura que son ustedes, por la terquedad de ustedes, dejó escrito Moisés este precepto. Porque son cabezaduras ustedes, por eso dejó Moisés escrito este precepto. Pero al principio de la creación, no fue así. Dios los creó hombre y mujer, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos, una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Cuántas veces habremos oído eso? Pues miren, me viene a la mente Zoé Saldaña. ¿Por qué, Polo? A la actriz. Pero ¿por qué me viene a la mente con este tema Zoé Saldaña? Mencionamos las tres parejas que ya tenemos. Porque yo dije aquí, cuando nos alegramos, porque es medio dominicana, lo que pasa es que aquí, cuando alguien triunfa, lo ponen dominicano entero, aunque sea un ching de dominicano, para que a los Alan sí triunfa. Ahora, y los que vienen deportados, que yo también tengo eso en carpeta para algún día, que de 100 y 200 que llegan deportados, irá a la prensa de una vez a esos grandes dominicanos a recibirlo. Lo primero es que se tira la camiseta por la cara. Se tapa, eso para que no lo vean. Para taparse la cara. Pero si alguien triunfa afuera, entonces, ¡ay, ese es dominicano! Ese es dominicana. Lo mismo de Zoé Saldaña. Y al leer esto me acordé de ella porque digo, nos alegramos con sus éxitos. Pero yo dije, ¡qué pena! Que si alguien viene y me dice, el marido de Zoé Saldaña, yo tengo que decir, ¿de qué año? Porque es una típica dama de Hollywood, que se siente en derecho de coger y soltar y soltar. ¡Qué pena! Porque al leer este Evangelio, como que no es eso lo que se extrae de ahí. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán. Ahora, y el que tiene que separarse de una mujer, Polo, como algunos amiguitos tuyos que tú conoces bien, que estuvieron casados y ya no, sin alusiones a nadie presente en este lugar. Ahora tú oíste quizá una noticia, la publicó el listín del Papa Francisco, que dijo... Sí, la vi. ...como quien, yo traduzco, para que se maten, mejor que se separen. Ahora, ahora, hace poco, reciente, salió que el Papa Francisco... ...el matrimonio es sumamente sagrado, una de las cosas más hermosas que Dios nos dejó. Pero hay situaciones que para que se arme la guerra mundial, así fue que dijo el Papa, más vale que se separen. Y hay otra parte. Ahora, ahora, ese es un tema delicado, Polo, ese es un tema delicado, porque hay gente que tú no puedes decirle ni la S de que se separen y ya están separados. Claro, eso hay que ir con mucho cuidado, con mucho... ¿Pero qué era lo que tú ibas a decir? ¿Se te olvidó? No, ya regresó, que ya el Papa Francisco en otra ocasión había hablado de parejas que los platos andan por los aires, ¿recuerda? Sí, sí, él no ha hablado cientos de miles de veces. Entonces, mira, Polo, yo he dicho algo aquí, incompleto, pero se trata de esto. En materia de consejería matrimonial, yo me he equivocado, creo yo, solo una vez. Solo una vez me equivoqué, porque a una pareja muy cercana a mí, y no declaro más, yo llegué a decirle a la doña que se afuera y dejara, y hasta pariente mío era el marido, que lo votara. Porque yo vi claritico que no había remedio. Me equivoqué medio a medio. ¿Por qué? Los dos llegaron junto a la ancianidad y murieron viejos. Me equivoqué. Y de ahí, jamás en la vida yo le digo a nadie lo que me parece. Yo puedo hacerle eco de su situación y decir alguna palabra de consejo buenamente, pero la decisión tiene que tomarse cada uno. Ahí me equivoqué yo, medio a medio. Porque es que el cuadro que me presentó, y yo lo conocía bien, yo vi claro que debían separarse, y llegaron a viejos y murieron juntos, viejos los dos. ¿Reconciliación? No, no, siempre estuvieron ahí, pero ella era una mártir y aguantó toda la vida. Entonces, esa vez me equivoqué yo. Ahora, lo que pasa es que tú no puedes acordarte de todo lo que yo digo aquí. Pero yo mencioné que en una ocasión se me acercó una dama a pedirme un consejo. Ahí si no caí yo en gancho. Porque el consejo que era, su marido la votó, se fue con una, no, de Chepa no me equivoco, la votó. Entonces, el marido iba a participar en un evento a donde debía representar la esposa. Y ella quería ser flor en esa mesa. Entonces yo le dije, usted tiene su dignidad. Fue lo que le dije. Usted bien sabe que ese ya no es su marido, que está con otra. Usted tiene su dignidad, usted verá lo que usted decide. Eso fue lo que le dije. Bien. La novelita sigue. Porque entonces, viene y se me acerca un señor luego y me dice, ¡Ay, usted dice que a tal persona le aconsejó que no fuera! Digo, no señor. Eso no se lo dije yo. Yo lo que le dije fue esto y esto, lo que acabo de referir. Ah, porque entonces ella fue a pedirle consejo a él también. Digo, ¿y usted qué le dijo? Ah, no, yo le dije lo que ella quería oír. Lo que ella quería oír es que le dijera que sí que fuera a su figureo. Una pantalla. Entonces, en esa, me dijo, cualquiera cae en un chisme aconsejando marido y mujer. Y cualquiera se mete en un enredo. Pero ya después de ese error, que yo era seminarista y fue en mi juventud, eso no lo aclaré. Cuando yo aconsejé a esa mujer que votara a ese pariente mío, yo era un jovencito, seminarista. Entonces, ¿cómo ya yo voy a caer en gancho? Ahora yo normalmente apelo a eso. Entonces, bien, lo ideal, lo que quiere Dios es. Por eso cuando yo celebro bodas de oro de un matrimonio, los viejos míos que murieron ancianos unidos, una sola cosa toda la vida. Entonces eso es lo que Dios quiere. Uno lo celebra grandemente. Y por eso quise traer este pasaje, que es conocidísimo de todos, para que hagamos el esfuerzo. Ahora, mencioné a Zoé Saldaña. ¿Cómo el caso? Pero y nosotros aquí. Ah, murió a manos de su pareja o de su ex. Ya no dicen esposo ni esposa. Son cosas del momento, que hoy y pasado mañana, quién sabe. Estamos jugando con algo tan sagrado. Entonces deberíamos volver a recoger ese tesoro que quiere Dios que sea para nosotros, el matrimonio, la unión bendecida. Ahora, dígame usted, los promotores del sexo, del liberalismo en todo, de hacer lo que le dé la gana. ¿A cuántos kilómetros estarán de este texto del Evangelio, de este deseo expreso de nuestro Señor Jesucristo? Cuando yo veo, jovencito, eso es como cambiarse una blusa o una camisa. Cambiar de pareja, de esto y de lo otro. ¿Qué lejos pueden estar de este Evangelio? Pues me ha parecido conveniente, creo que es un temita sumamente actual. Entonces deberíamos trabajar quizás más, Polo, tú que influyes en los medios. No estamos difundiendo el atraso cuando defendemos la familia y el matrimonio, sino defendiendo la base de nuestra sociedad. Y por eso hay palabras tan hermosas en el Evangelio, el Señor hablando, claro, serán los dos una sola carne. Eso es lo que hemos visto en la experiencia de nuestras familias, gracias a Dios, y quisiéramos verla en otras y en jóvenes, muchachos y muchachas que entraran por la ruta del Evangelio. Antes de irnos a la pausa, les cuento, en el periódico Camino siempre tratamos de resaltar estas parejas. Recuerdo una vez que publicamos una pareja de Santiago Rodríguez, 82 años, unidos, otra de 75, y así vamos recogiendo. Me consta, me consta que así es. Así es. Esto es Comunicación y Vida. Una pausa y en breve retornamos. Yo construyo paz cuando respeto el orden. Y tú, ¿cómo construyes paz? Hace unos días le escuché a usted en El Despertar del Cristiano, hablando sobre una expresión que nosotros usamos con tanta frecuencia, y me gustó tanto que le pido que lo comparta con nuestros amigos y amigas, es cuando decimos, nos vemos mañana si Dios quiere, o toda esa expresión que es parte de nuestra idiosincrasia. Dígame algo. Tú eres... ¿Eh? Impredecible. Concurrente. Ajá, dígame algo sobre eso. No, no, es para... Tengo mi cosa pendiente. Sí, sí, está ahí. Entonces, pero bien... Compláctame. No, no, se trata... Es que estaba... Es que tocaba la carta de Santiago, la carta del apóstol Santiago, y entonces él decía, ustedes haciendo planes, y entonces dice, iré y me pasaré en tal país el año entero negociando para venir de allá, cargado de dinero, y ustedes saben si van a estar vivos o siquiera mañana. Entonces, si dicen, si Dios lo permite y estoy vivo, iré a tal lugar. Esa era la lectura que estaba comentando, la que se refiere a Polo. Entonces, yo ahí dije que nosotros nos criamos con la costumbre de decir, si Dios quiere. Si Dios quiere. Mañana, si Dios quiere, iré. Pero eso es automático. Sí, sí, sí. De tal manera, entonces ahí fue que yo mencioné la experiencia de Roma, que en Roma, específicamente fue en el sínodo de la palabra, eso no lo dije en... El despertado de cristiano. Al lado de un obispo, que ahí me tocó en el aula sinodal, entonces yo le dije, si Dios quiere, tal día, dice, ¿y por qué dice si Dios quiere? Se lo encontró raro. ¿Obispo? Sí. Un obispo muy renombrado. Entonces me acordé que aquí mismo hay gente que cuando uno dice así, dice, Dios siempre quiere. Aquí mismo he oído yo algunas personas. Y entonces ese obispo también se extrañó. Pero a mí me parece algo tan natural que uno dice, poner a Dios por delante. Poner a Dios por delante. Si Dios lo permite, entonces yo seguiré, aunque ese obispo se extrañó un poco, porque quizás no se usa donde él se crió, pero en nuestro medio es muy común y yo creo que es la providencia de Dios por delante. A mí me parece eso. sumamente bonito, pues yo creo que me paso de las rayas. Porque raramente yo, mañana, mañana, y quién sabe dónde va a estar mañana. Y nuestros viejos, si uno no lo decía, se lo recordaban a uno. Ah, pero que entonces yo hice un cuento campesino. Sí. Ay, Polo, no te lo puedo dedicar a ti porque tú vivas en urbano. No, no, yo soy del campo. Pero entonces, a papá fue al que yo le oí esto, a propósito, perfectamente. De que, entonces, un campesino sembró una habichuela y dice, de esa habichuela como yo. Y la doña, la mujer del campesino que era muy piadosa, le decía, fulanito, di si Dios quiere. ¿Qué si Dios quiere? Si la siembro yo y se dan, yo como de esas habichuelas. Di si Dios quiere. Y la mujer, tanto embromó al campesino, hasta que el hombre ya, hasta de mala gana, pero decía. Decía, si Dios quiere. Si Dios quiere. Pero cuando esa cosecha vino, oiga, a botar esas habichuelas, grande, hermosa, y cuando cogió esa poncherá de habichuelas y se la llevó a la mujer para que las cocinara. Y cuando ese hombre se vio con ese plato echando humito, echando humito, así dice, de esta, di que cogió la cuchara y se sirvió del plato. Dice, de esta como yo, aunque Dios no quiere. Y ahí se creó. Ahí quedó. Y no se la comió. Entonces, ese era el cuento. Acabó. Me dio feo. Sí, sí. Pero ese era el cuento campesino que la doña le decía a la esposa, di si Dios quiere fulano. Entonces, yo creo que no es, no tiene mal sentido el que uno ponga a Dios por delante. Yo creo que ya eso mismo le trabaja la bendición de Dios para uno. Porque nadie que acuda a él se quedará sin respuesta. Entonces, me parece muy hermosa esa costumbre. Muchas gracias. Vengo ahora consistente y sólido como un amigo tuyo. Genios y figuras hasta... Ah, no, ahí no va. No va, ¿verdad? No, pero es basado en el refrán. Sí. Tomaron el título de este librote tan sólido como Sammy Sosa. Entonces, bien. Genios y figuras es un libro de aquella revista que yo mencioné, Polo, Selecciones, que antes abundaba muchísimo. Yo me asombré de que visité un dentista y hay un anaquel completo de selecciones. ¿Sabe qué? Alguien me contó hace unos días que su padre le pidió que le consiguiera varias revistas y en la última feria del libro le consiguió una gran cantidad y se las trajo. Antes todo el mundo abundaba muchísimo. Entonces ellos hacían estos libros. Es una colección de artículos biográficos. Ok. Genios y figuras. Son como semblanzas o reseñas biográficas de múltiples personajes. No viene al caso, pero abro aquí. Entonces, el padre de Alicia en el país de las maravillas. Entonces, quiere decir el escritor inglés de ese famoso cuento, incluso la casa de Michael Jackson se llamaba Wonderland. Es Alicia en el país de las maravillas. ¿Culturilla, Polo? Sí, sí. Para ti. Sí. El tenor de la voz de oro, Caruso, Juárez, Benemérito de las Américas, conquistador de los mares, Magallanes, Rubén Darío, etcétera, etcétera, una cantidad de personajes, pero yo lo traje nada más por esto. ¿Por qué? Porque me encontré mitad a mitad del libro El Papa Bueno. Juan XXIII. Juan XXIII. El Papa Bueno. Juan XXIII. Y disfruté, Polo. A mí siempre me ha gustado leer, leer, pero no se puede decir que soy voraz en la lectura, porque no voy de pronto ni leo todo, sino muy selectivamente. Siempre ha sido así. No he rendido mucho en la lectura porque me gusta que se me quede lo que yo leo. A veces veo yo gente leyendo, y qué se quedará de eso. Entonces me gusta mejor con detenimiento y que yo recuerde toda la vida a lo que le puse la mano. No para decir le puse la mano a tal libro, sino lo leí. Pues entonces me sorprendió y aunque es larguito me dediqué mira, mira, tú ves el formato de este libro, el tamaño. El tipo de letra. Pues entonces va de la página 192 a la 217. 8 y 17, 25 páginas. 25 buenas páginas. Me senté, se supone que yo no dispongo de demasiado tiempo, lo leí completico, completico, porque además como son distintos autores, unos escriben mejor que otros. Y además hay lectura, Monseñor, que uno no logra desprenderse de ella cuando ya la comienza. Sí, pero no es el caso. pero se da ese caso. Ya uno tanto, lo único no, que es agradable, no me lleve al extremo. No. Porque no es que sea la maravilla del mundo, pero es también la temática. Porque en el caso mío tú lo entenderás, es un papa y es Juan XXIII que además es santo. Fue declarado, como tú lo sabes, junto con Juan Pablo II, yo mismo escribí estrechar la mano de un santo en el periódico Camino y se refería a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Pero, ¿por qué lo menciono aquí ahora? Porque disfruté con el personaje. Está bien tratado, pero es el personaje. Un hombre humildísimo que nunca creyó que iba a llegar a nada. Alfabetizado de casualidad, porque no había escuelas. Una escuelita y llegaba pon tú a tercero de primaria y después un cura que era experto en latín, el papá se lo asigna para que vaya y aprenda. Y así después caminando kilómetros y kilómetros a pie para continuar los estudios. Y así sigue. y entonces luego el seminario va atrasado y pasa mucho trabajo por las lagunas en su formación. Pero con el tiempo, tú sabes que yo hasta me acordé de mí mismo porque cuando yo comencé el seminario menor me acordé de eso. Si tú tomaras las notas mías del seminario menor cuando yo entré no son muy buenas y si tú te fijas y comparas fueron cinco años cuando yo entré al primero y cuando salí al quinto año ya la cosa era muy distinta las calificaciones mucho mucho más alta pues eso dice de este comenzó bajo y luego salió entre los mejores era considerado entre los mejores y después en los trabajos de iglesia a Bulgaria y a los confines por allá lo mandaban ni siquiera como anuncio un ayudantico cualquiera y el hombre fue haciendo el trabajo entregado una sabiduría grande la gente siempre valoró las ocurrencias de él porque saltaba con cosas entonces la gente disfrutaba y además el cariño con que trataba a las personas eso les robaba el corazón incluso lo dice que después de papa siendo papa entonces todas las audiencias que tuvo ahí eran miles y miles y miles de personas y todas querían como sentirse tratadas la cercanía la cercanía el cariño con que él trataba a cada persona pero bien no alargo ni digo todo solamente que ese pobre hombre bonachón que entonces parece que era genéticamente obeso que yo suelo dudar de eso yo siempre que veo un gordo yo digo tiene problemas de tiroides cuando yo veo una gente gorda tiene problemas de tiroides pero tiroides es esta entonces al ver yo al papa Juan XXIII obeso yo pensé que era que comía mucho y expresamente dice parece que era de familia entonces que no que aún comiendo poquitico y aparentaba y tenían hasta que cargarlo en las sillas en esta historia a él hacía bromas respecto a los hombres que lo llevaban que lo llevaban elevado por los aires pues nada más y nada menos revolucionó la iglesia convocando que dijeron al principio que estaría loco convocando a un concilio plenario el concilio Vaticano II que le dijeron y para qué van a hacer un concilio si todo está en orden y él fue y abrió una ventana y dijo no porque quizás conviene que entre aire fresco que entre un poco de aire fresco a la iglesia y entonces ese hombre bonachón sin mucho arraigo social porque nada de nobleza ni remotamente hijo de campesinos y sin embargo qué instrumento de Dios tan grande y entonces me gustó que fuera también tratado aquí en esas 25 páginas que le dedican a el Papa Bueno que así era que lo llamaban los italianos y entonces Polo compartir contigo yo ando cargando esos libros y atesoro una multitud de libros después que falló y se le quedó ahora él no me deja ni respirar con el timbre que creo yo que es una bicicleta que viene por ahí bien pues entonces tenemos que continuar compartiendo con ustedes ahora miren el temita los temitas que les presento ahora no son tan estimulantes como el Papa Bueno Juan 23 pero hay que mencionar mire ha seguido saliendo en la prensa de todos esos hechos tan lamentables y a veces pasan 15 20 días un mes dos meses pero no pierden actualidad porque por ejemplo mira 10 niños huérfanos se refiere a los homicidios de aquellos mecánicos en el barrio llamado La Toronja en Santo Domingo Este entonces dice uno ah ya esa noticia es vieja y los 10 huérfanos son viejos los 10 niños que se quedaron huérfanos cada vez que hay un feminicidio que eso también ha salido muy destacado en la prensa entonces detrás de todo feminicidio aquí lo dice muy bien no hay solo la muerte de una mujer sino el que se matan unos sueños unas ilusiones hasta el crecimiento de unos hijos que quedan sin protección que tragedia así ha estado saliendo mira por ejemplo Dioris Cuevas que es a ese le mataron a su mamá me quitó lo más importante me quitó mi corazón decía él tú te acuerdas que yo mencioné a ese amiguito mío de Puerto Plata que vivía que vivía solo para matar al asesino de su madre entonces mira este joven Dioris Cuevas me quitó lo más importante me quitó mi corazón y él se lamenta de no haber estado ahí porque ya una noche él evitó que la mataran pero no estaba ahí quizás se le podría le pegaba bien tú que vives pensando en canciones viejas la de Leo Fabio para saber lo que es la soledad porque él se lamenta de no haber estado su amigo Carlos Carlos en lo viejo tú estás al día en lo viejo tú estás al día pues bien hasta nos reímos pero qué pena que haya que seguir con esta temática a prisión padre e hijo por triple crimen no habíamos podido compartir eso y yo digo pasa un mes pasan dos meses pero el dolor no pasa a propósito entonces la reflexión también que uno tiene que hacer y que ha hecho mucha gente en los medios y en la prensa escrita también por qué no resolver de otra manera se dice había rencillas personales viejas por ejemplo que le parquearon un carro frente a la entrada de su casa que no podía entrar el que llegó entonces un revólver polo le iba a decir con relación a los parqueos si contamos las víctimas en este país son muchas un pleito en un parqueo en un supermercado en un residencial que se da con mucha frecuencia recuerdo una vez una joven en un residencial que parece alguien tomó su parqueo bloqueó la entrada y se olvidan de algo que usted escribió de que hablando la gente se entiende y yo siento que en esos residenciales las juntas de vecinos que hay deberían cultivar esa cultura del encuentro que nos habla el Papa Francisco y de respeto hacia los demás y hablar por encima de todo en otras ocasiones se ha hablado mucho de educación ciudadana hay gente que dice moral y cívica a mi no me gusta ay 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 porque me recuerda a los tiempos de Trujillo lamentablemente estamos marcados entonces mejor educación ciudadana pero que volviera podía ser incluso una asignatura en el pensum en las escuelas entonces para ayudarnos en la convivencia el respeto al derecho ajeno es la paz lo que decía Juárez entonces enseñar desde pequeño y en vez de azuzar a los muchachitos para que peleen como antes y escalograbando como antes o si no ponerlo y entonces la profesora ponerse ahí de testigo y de referi enseñar a dirimir los asuntos civilizadamente es decir como tú mencionabas por medio del diálogo hablando la gente se entiende entonces tendríamos que volver y cuando suceden esos hechos tan lamentables ahí es entonces y parece que no termina la cosa entonces vienen a analizar aquí tengo yo incluso de que salió en la prensa que unos expertos dicen que la violencia tiene muchas causas yo no creo que hay que ser experto porque se sabe que entre la falta de valores la necesidad o el hambre falta de escolaridad de educación dígame usted no hay que ser un genio ahí están para saber los malos ejemplos de las autoridades los malos ejemplos de las autoridades cualquiera que sea eclesiástica o civil entonces la gente tiene los ojos puestos en nosotros tantas veces lo hemos dicho un funcionario prepotente corrupto que cree que se puede llevar el mundo por delante que es lo que está que mensaje le está mandando a la juventud a su gente donde el salió a que mensaje le está mandando a la juventud ojalá fuera a su gente y no está en los medios y pagan para estar en los medios todo el día figuras si entonces portándose mal están sembrando violencia aunque después hagan simposios y seminarios y 50 mil cosas sobre la violencia señor es un modelo un paradigma y lamentablemente algunos están todos los días en el medio porque hasta a mí mismo me han mandado a decir que qué es lo que yo busco tanto en la televisión hasta a mí mismo es verdad usted no me había dicho eso yo no te puedo decir todo suerte a Dios que a quien se lo dijeron él mismo le contestó usted sabe para qué él está tanto en el medio o en los medios para que después no haya ninguno que no diga que alguien le advirtió cómo eran las cosas eso es eso le contestó un amiguito mío me defendió bien hecho usted sabe para qué está en los medios para que nadie diga que no ha oído cómo es entonces hay que dar el frente bien pues parece que en los minutitos que nos quedan aspirábamos a compartir muchísimas cosas con ustedes pero gracias a Dios que si Dios nos da vida seguiremos en otra oportunidad pero miren volvió a escribir Aníbal de Castro usted se acuerda ¿te acuerdas Polo? sí que yo lo mencioné aquí porque él se refería al caso tristísimo caso de la dominicana que asesinó al niño en España en España entonces ahora escribió de nuevo no me voy a detener aquí es una simple referencia y a solidarizarme con los términos expresados por el amigo Aníbal amigo embajador embajador ante la Unión Europea en su columna a decir cosas otra vez vergüenza ajena ese es el título de una página entera del diario Libre y se refiere sobre todo a Robinson Cano amiguito de un amigo suyo sí, sí nuestro aquí entonces eh tocó la fibra sensible porque yo pensaba igual digo qué pena dominicano nos llenamos la boca para felicitarlos y felicitarnos por sus logros por sus éxitos pero qué pena y entonces cuántos van ya porque Alex Rodríguez Henry Mejía dice es el único pelotero en toda la historia del béisbol suspendido de por vida porque a estos otros le asignan un tiempo 80 juegos entonces 80 Robinson Cano una gloria del deporte nacional y entonces tener que lamentarnos ahora señores los valores tener criterio para saber que hay cosas que sí que se pueden y otras no que desacreditan y tumban toda una vida de sacrificio yo creo que esto debería hacernos pensar esto es comunicación y vida una breve pausa y venimos con nuestra oración final hay momentos en los que estás abrumado sin fe sin esperanzas y de repente un suceso te marca y cambia tu vida esto es lo que ha cambiado la mía ahora me siento más cerca de Dios más cerca de mi familia de mi iglesia y de mi comunidad ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino Periódico Camino al servicio de la verdad y la vida hoy te damos hoy te damos Padre por la honestidad tantas personas que hemos conocido y que conocemos y tratamos que son honestos contra viento y marea algunos de nuestros antepasados incluso se perjudicaron en negocios grandes por mantener una palabra por poner a resplandecer su dignidad la que tú les concediste y otros sucumben y tenemos que lamentarnos por ellos como lo acabamos de hacer en este mismo programa anímanos siempre con tu gracia con la luz de tu santo espíritu para descubrir lo que es hacer el bien y no dar nuestro brazo a torcer aunque sean jugosas las ofertas y las ventajas que podamos mantenernos firmes en la verdad siendo honestos para la gloria tuya a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén gracias por acompañarnos les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida ¡Gracias! ¡Gracias!